Por segundo año consecutivo convocan los premios a la investigación y a la cultura científica joven con el propósito de estimular la cultura científica entre los más jóvenes de Albacete. Las bases se publicarán esta semana y en mayo se abrirá la convocatoria para presentar los proyectos. Estos premios están dotados con 8.400 euros, se convocan en tres modalidades, están dirigidos desde alumnado a partir de 15 años de secundaria, bachillerato y yeso, hasta investigadores con grado de doctor. Así se organizan los premios de esta nueva edición. Los premios a la vocación investigadora serán 1.000 euros a un proyecto al alumnado de educación secundaria, bachillerato, FP, a partir de 15 años cumplidos. En estos premios a la vocación investigadora también habrá un ascesit a la vocación científica, habrá una segunda modalidad que son los premios a la investigación universitaria de grado y posgrado, que serán dos premios de 1.200 euros que no hayan obtenido el título de doctor, es decir, que pueden ser investigadores predoctorales, estudiantes que estén haciendo el trabajo fin de grado. Y por último, premio a la investigación universitaria por doctores, que serán dos premios de 2.000 euros, uno para ciencias sociales, como hemos comentado anteriormente, y otro para ciencias, ciencias de la salud, etc. También tendremos un premio extraordinario, un premio extraordinario al mejor proyecto científico dirigido por una mujer joven dotado por 1.000 euros. Gracias.